Buenas tardes, estimados practicantes, espero que se encuentren muy bien. Nos vamos a preparar para iniciar nuestra sesión de yoga terapia del día de hoy. Vamos a adecuar nuestro espacio de trabajo. Adecuamos nuestra iluminación, podemos poner un poco de música. Podemos utilizar alguna clase de aroma como inciensos, difusores o similares. Podemos comenzar a intentar aislarnos del mundo externo, cerrando puertas y ventanas. Nos vamos a comenzar a posicionar sobre nuestra área de trabajo en postura de sentado, utilizando la figura de piernas que desees en este momento. Puede ser simetría de piernas o asimétricas. Lo primero que vas a hacer es erguir tu columna. Comenzar a cerrar los ojos, relajar los brazos y los hombros, el cuello. Relajar las rodillas, los tobillos, los pies y los dedos de los pies. Vas a permitir el movimiento del abdomen mientras respiras, inhalando y exhalando larga y cómodamente. Vemos tomando conciencia del momento presente a través de la sensación de la respiración. Vemos tomando conciencia del momento presente. Cuando inhalamos, el abdomen se infla y cuando exhalamos, el abdomen vuelve, el ombligo se aproxima hacia la columna, hacia la espalda. Respiramos profundamente a través de la nariz a lo largo de toda la práctica. Vamos a comenzar a desapegarnos de los pensamientos. Con cada exhalación vamos dejando ir el aferramiento a los pensamientos. Los dejamos pasar. Con las inhalaciones nos revitalizamos. Y con las exhalaciones vamos practicando este desapego, vamos soltando todo pensamiento, toda tensión corporal. Para permitir espacio, para residir en el momento presente a través de la sensación de la respiración. Vamos a comenzar. Anjali hacia el pecho, juntando palmas, y ligeramente nos inclinamos para saludarnos antes de iniciar nuestra sesión de yoga terapia de hoy. Namaskar. Respiramos y vamos a comenzar a cambiar de posición, a cambiar de postura, para ubicarnos en postura de pie. Todos los movimientos a lo largo de la práctica son suaves, no son desatendidos. Cada respiración también es consciente. Y desde la postura de pie, más o menos adelante en el área de trabajo, relajamos los hombros y vamos a llevar Anjali hacia el pecho nuevamente. Los codos pueden estar más abajo de las muñecas para que estén relajados los hombros, los brazos también. Las palmas se contactan entre sí, cerramos los ojos, relajamos los hombros, y vamos a tomar conciencia de la sensación del contacto entre las palmas. Nuestra atención se va a fijar en ese lugar. Vamos a comenzar a llevar los brazos hacia el cielo, se puede o no se es parar del mudra, respiramos, abrimos el pecho, extendemos la columna, activamos la espalda, apuntamos con las caderas ligeramente hacia adelante, y estamos así en la postura del sol. Con los brazos en mástil. Respiramos y nos vamos a comenzar a plegar hacia adelante y hacia abajo, cerrándonos hacia postura de cigüeña. Padangustasana. Se puede deflectar un poco rodillas a comodidad, estamos plegados sobre los muslos, sobre las piernas, miramos hacia las propias rodillas. Las manos pueden sostener los tobillos, si es que es cómodo, inhalamos y exhalamos en el lugar. Con las manos vamos a tomar las piernas por delante, arriba de los tobillos, y vamos abriendo el pecho y mirando hacia el frente. Postura del mono. Respiramos y vamos a comenzar a apoyar, palmas al suelo, una palma, luego la otra, quedan debajo de los hombros. Luego, una pierna hacia atrás y luego la otra, en una zancada no muy larga, para que queden los pies más o menos detrás de las caderas. Casi debajo de las caderas, un poco más atrás. Pie uno y pie dos, armando así la postura del perro, su anaza. Lleva tu tronco hacia adelante para que los hombros queden realmente sobre las muñecas, todo el peso está en los brazos. Inhalamos y exhalamos en la postura, miramos directamente al suelo para no generar extensión de cuello o espalda de pez en el cuello, para que esté alineado. Y respiramos y desde el perro vamos a cambiar hacia la carpa. Más atrás un pie, luego más atrás el otro, el pecho busca las rodillas y los talones pueden o no tocar el suelo. Podemos flectar un poco rodillas, respiramos. Más amplia esa carpa, Lilibet. Más, más, más. Respiramos en el lugar. Está muy bien Gerantin, bien Isabel. Más atrás los pies Alejandra, está muy bien. Ampliamos un poco más la carpa, un poquito más atrás incluso. Bien Roberto, respiramos en el lugar. Y desde carpa vamos a dar paso hacia adelante con una pierna y luego la otra para formar la araña. Amplio los pies, bien separados. Más separados que el ancho de hombros. Más separados que el ancho de caderas. Todas las plantas de los pies apoyadas, rodillas flecta a 90 grados y las manos se ubican debajo de los hombros. La columna alineada, no en lomo de gato ni en espalda de pez. Y miras al suelo para que el cuello no se vaya a espalda de pez. Respiras como si quisieras mirar entre tus manos, eso también es útil. Inhalamos y exhalamos. Baja un poquito más la cabeza Sara, para que no se tense el cuello. Ahí sí, ahí está alineado el resto de la columna. Inhalamos y exhalamos. Más amplia las rodillas Geraldine y las manos debajo de los hombros. Por ahí mejor. Inhalamos y exhalamos. Ahí tiene apoyo. Respiramos en el lugar y vamos a ir bajando. Pato. Bajamos como si nos fuéramos a sentar cerca del suelo, pero quedamos en el aire. Las rodillas quedan igual de separadas, las plantas de los pies y talones completamente al suelo. Angelina en el pecho si es posible y secuestra muchos brazos adelante en el aire para mantener equilibrio. Vamos a tratar de estar más o menos erguidos en la postura, sin caer hacia los muslos hacia adelante. Tratando de alinear la columna, que está alineada y no en el lomo de gato. Respiramos, los hombros se relajan. Inhalamos y exhalamos con respiración abdominal. Desde aquí vamos a cambiar hacia el pato. Podemos juntar un pie hacia el otro pie. Separamos los talones del suelo y podemos mantener el angelí o llevar los brazos hacia adelante en el aire. De a poquito vamos a intentar que esta transición idealmente sea sin apoyo de manos. Pero si requieres, lo puedes hacer. Ahora los talones no tocan el suelo. Mariela, estamos en el pensador. Inhalamos y exhalamos y estamos de cuclillas. Y las rodillas se pueden juntar. Inhalamos y exhalamos en el lugar. Y vamos a comenzar a apoyar manos al suelo, delante de ti, en el suelo. Para formar el ratón. La columna ahora sí que se curva, queda el lomo de gato. Bien adelante las manos, avanzando, 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 avanzando. Bien adelante y todo el peso va hacia las piernas. Inhalamos y exhalamos. Abdomen y muslos en contacto. Bien adelante las manos. Respirando en la postura. Desde aquí vamos a cambiar. Vamos a apoyar rodillas al suelo, dorsos de los pies al suelo, codos al suelo, antebrazos al suelo, palmas al suelo. Tigre. Columna completamente alineada, no lomo de gato. Y mirando al suelo, alineando el cuello y el resto de la columna. Inhalamos y exhalamos. Codos al suelo, antebrazos al suelo y palmas al suelo. Eso es, respiramos en el lugar. Glúteos sentados sobre talones, María José. Está muy bien, pero solo es arreglo. Eso es. Y los codos más cerca de las rodillas. Eso es. Respiramos en el lugar. Y vamos a cambiar. Vamos a ir hacia la postura del león. Las manos van a ubicarse donde están tus codos. Extiendes los codos, abres el pecho, espalda de pez. Y miras al frente. El pecho está abierto. La espalda está activándose, su musculatura. Respiramos. Y podemos llevar hombros atrás y abajo para hacer espacio en el cuello y orejas. Respiramos con el abdomen. Y desde el león, de las caderas hacia arriba, el cuerpo queda tal y como está. Pero vamos con una pierna hacia atrás y luego la otra para formar cobra. Voy en gas. Respiramos. Pierna uno, pierna dos. Y respiramos ahí. Inhalamos y exhalamos. Ahora sí que es importante hombros atrás y abajo. Respiramos en el lugar y queremos flexibilizar la zona dorsal. No quebrar desde zona lumbar. Quedamos con los muslos apoyados al suelo. Pamela. Respiramos. Eso es muy bien. Excelente. Eso es cobra. Inhalamos y exhalamos en el lugar. Y vamos a cambiar donde están tus manos. Vas a apoyar los codos y antebrazos. La cabeza va a caer y la espalda alta se va a curvar el lomo de gato como si fuera el caparazón de un caracol. Adoptando así la postura del caracol. Respiramos en el lugar y nos vamos a concentrar en la espalda alta. Observando cómo el inhalar se expande y el exhalar vuelve. Los codos justo debajo de los hombros. Un poquito más adelante sus codos, Mariela. Respiramos en el lugar. Muy bien, Claudio y Joa. Bien, Tania. Bien, Montserrat. Respiramos. Inhalamos y exhalamos. Vamos a cambiar. Niño, Balasana. Atrás con apoyo de palmas al suelo y nos sentamos sobre los talones. Respiramos en la postura del niño. Las manos están al suelo. La frente busca el suelo. Respiramos en el lugar. Desde el niño vamos a cruzar piernas debajo para ir a cruce simple o falso loto. O medio loto para formar el sello yoga mudra. Comienzas a llevar los brazos hacia la espalda. Una mano toma la muñeca contraria. Y con este cruce de piernas caes hacia adelante y hacia abajo. Como si quisieras que la frente se aproximara al suelo. Respiramos, brazos a la espalda. La rodilla de adelante pasa a la altura del tobillo o pasa al nivel del tobillo. Inhalamos y exhalamos. Están todos perfectamente en postura de la luna en este momento. Desde aquí vamos a bajar para apoyar manos. Puedes pasar por dentro de la pierna, ¿cierto? Volviendo, girándote por dentro y apoyando las palmas. La pierna de adelante vuelve hacia atrás. Rodillas al suelo. Dorso de los pies al suelo para el gato. Vida al asana. Columna alineada que no se curve. Mirada al suelo. Inhalamos y exhalamos. Rodillas separadas al ancho de caderas al igual que los pies. Manos separadas al ancho de hombros. Respiras en el gato. Y vamos a cambiar hacia la pinza. La pierna derecha va hacia atrás en bastón. Y esa pierna derecha que va hacia atrás en bastón se va a cruzar hacia el lado izquierdo. Y con este cruce de la pierna hacia el lado izquierdo vas a buscar glúteo derecho hacia el suelo girándote. Cambias de frente. Aprovechas ese giro y te cierras hacia adelante y hacia abajo en pinza. Pachimotanasana. Respiramos en el lugar. Inhalando y exhalando. Abeja. Larga la abeja. Junta plantas de los pies. Rodillas caen hacia afuera. Bien adelante los talones y te pliegas adelante y abajo. Braham arasana. Respiramos hacia montaña. Junta rodillas. Plantas de los pies apoyan el suelo y abraza las piernas. Puedes abrazar las piernas por arriba y por delante de las rodillas o por debajo de las rodillas. Con un impulso hacia adelante ayudándote de las manos, postura de pie. Inhalando y exhalando con Anjali en el pecho. Respiras en el lugar. Si necesitas espacio te puedes girar porque vamos a necesitar espacio hacia atrás otra vez. Segunda vuelta al cramo. Perdón, al namaskar. Vamos a ir. Brazos hacia el cielo. Sol. Inhalando y exhalando. Un poquito más dinámico ya que hicimos la primera vuelta. Adelante y abajo. Plegándose. Cigüeña. Inhalando. Exhalando. Manos toman piernas. Abres pecho. Miras al frente. Mono. Palmas al suelo. Pierna atrás. Pierna atrás. Y perro. Suanásana. Más atrás piernas para carpa. Puedes incorporar incluso un saltito. Respiramos en el lugar. Puedes incorporar salto adelante para araña. Las piernas y rodillas bien separadas. Más anchas que el ancho de caderas. Rodillas a 90 grados. Manos bajo hombros. Columna alineada. Mirada al suelo. Pato. Bajas como si te fueras a sentar. Anjali en el pecho o hacia adelante los brazos. Pensador. Una pierna junta a otra. Las rodillas pueden quedar juntas. Anjali o brazos adelante en el aire. Los talones no tocan el suelo. Manos al suelo. Bien adelante el apoyo. Ratón. Siguiente respiración. Cambias. Tigre. Codos al suelo. Rodillas al suelo. Cambiamos. León. Las manos donde están los codos. Abres el pecho. Extiendes columna. De las caderas arriba no cambia nada. Cobra. Atrás una pierna y luego la otra. Muslos pegados al suelo. Caracol. Simulas un caparazón con la espalda alta apoyando los codos y antebrazos al suelo. Fuerza atrás. Balazan al niño. Sello. Yoga mudra. Brazos a la espalda. Mano. Toma muñeca contraria. Cruzas debajo de las piernas en falso loto o medio loto. Luna. Hacia adelante. Cambiando la pierna de trabajo. Queda una abajo y la otra se incorpora adelante con la planta del pie. Gato. Apoya. Inhalando y exhalando. Respirando. Pie en izquierda atrás. Cruza la línea media hacia el otro lado y terminas el giro sentándote sobre el suelo. Pinza. Respirando. Abeja. Inhalando y exhalando. Juntas plantas de los pies. Montaña. Inhalando y exhalando. Postura de sentado. Cruce de piernas que sea más cómodo. Columna erguida. Anjali en el pecho. Postura de sentado. Respirando. Vamos a cambiar de frente nuevamente para armar el gato. Hacia atrás. Apoyamos palmas. Y respiramos. Inhalando y exhalando. Estamos en el gato. Vamos a armar manos de medusa. Solo yemas de dedos. Palmas no tocan el suelo. Curva la columna al lomo de gato. Deja caer la cabeza. Ombligo hacia adentro y lo mantienes ligeramente ahí. Respiras un poco más con la zona de los costados. Inhalando y exhalando. Permite este estiramiento. Exhalando largamente. Inhalando. Mano en hoja. Espalda de pez. Abres el pecho. Inhalas. Miras al frente. Hacia adelante. Rostro de alegría. Comisuras labiales hacia arriba. Exhalando el lomo de gato. Manos de medusa. Hace rostro de tristeza. Armas rostro de tristeza. Misuras labiales hacia abajo. Inhalando. Mano en hoja. Espalda de pez. Rostro de alegría. Exhalando el lomo de gato. Rostro de tristeza. Manos de medusa. Inhalando. Espalda de pez. Rostro de alegría. Mano en hoja. Relajas el tronco. Relajas el rostro. Respiras. Relajas las manos. Estás en el gato alineado. Vamos a cambiar. Rodilla derecha. Un paso hacia adelante. Pequeño ese paso. Mano izquierda. Una palma adelante. La rodilla derecha sigue apoyada al suelo. No estamos apoyando la planta del pie. Respiramos en el lugar. Vamos a cambiar. Manos en puño de mona. Es decir, empuñar las manos y apoyar con los nudillos al suelo. Eso es. Lomo de gato. Respiras. Estamos en la simetría cruzada. Inhalando. Espalda de pez. Abrimos. Exhalando el lomo de gato. Inhalando. Espalda de pez. Respiramos. Apoyamos con palmas. Vuelves a mano. Vuelves a rodilla. Inhalando y exhalando. Avanza rodilla contraria. Avanza mano contraria. Manos en puño del mono nuevamente. Exhalamos. Lomo de gato. Inhalamos. Espalda de pez. Estamos apoyando rodillas al suelo. No planta del pie. Exhalamos. Lomo de gato. Inhalamos. Espalda de pez. Exhalamos. Lomo de gato. Respiramos. Y relajamos. Apoyamos palmas. Vuelves a mano. Vuelves a rodilla. León. Las manos delante y afuera de las rodillas. Nos sentamos sobre los talones. Apoyando las palmas en el suelo. Respiramos en el lugar. Estamos con pecho abierto. Respirando. Vamos a armar el rostro del león. Que es una inhalación profunda. Y al exhalar. Se saca la lengua. Y se mira hacia el entrecejo. Con la exhalación. Y generamos un. Respiramos. Relajamos el rostro. Vamos a manos de medusa. Lomo de gato. Curvamos columna. Inhalamos. Espalda de pez. Y armamos rostro de león otra vez. Inhalando y exhalando. Exhalando. Lomo de gato. Rostro relajado. Inhalando. Postura del león. Espalda de pez. Y rostro del león. Respiramos. Relajamos el tronco. Relajamos el rostro. Apoyamos con las palmas al suelo. Vamos a avanzar con la rodilla derecha. Un paso en la postura. Tal y como está. Solo la rodilla avanza. No se apoya la planta del pie. Esa pierna queda más adelante. Y seguimos sentados sobre los talones. Eso es. Respiramos en el lugar. Curvamos la columna en lomo de gato. Vamos a buscar manos de medusa otra vez. Y vamos a intentar percibir cómo cambia la sensación con la asimetría de piernas. Inhalamos. Espalda de pez. Y mano en hoja. Solo palma y no yemas de dedos. Exhalamos. Lomo de gato. Manos de medusa. Inhalamos. Espalda de pez. Mano en hoja. Relajamos el tronco. Relajamos manos. Vuelve esa pierna y avanza la pierna contraria. Vamos observando cómo cambia la sensación en el cuerpo. Exhalamos. Lomo de gato. Manos de medusa. Inhalamos. Espalda de pez. Y mano en hoja. Exhalamos. Lomo de gato. Manos de medusa. Inhalamos. Espalda de pez. Mano en hoja. Relajamos el tronco. Relajamos las manos. Vuelve esa rodilla. Y vamos a armar nuevamente postura del león. Espalda de pez. Las manos con las palmas al suelo. Rostro relajado. Vamos a cerrar los ojos. Y vas a intentar llevar tu atención hacia tu emoción. Para observar la emoción que tienes en este momento, en esta postura. Concéntrate en la emoción. Busca la emoción. No el pensamiento. No la idea. La sensación. La emoción. El sentimiento. Respiramos. Relajamos el tronco. Buscamos con la frente el suelo. Vamos a llevar los brazos hacia la espalda. Manos. Dorsos de las manos a la espalda. Los codos caen. Respiramos en la postura del niño. Con brazos en vaca. Se curva la columna completamente. Y la frente busca el suelo. Postura del niño. Respiramos. Descansamos la columna y la espalda. Vamos a avanzar con los brazos adelante, con las palmas al suelo. Y vamos a avanzar más con la mano derecha. Damos pasos con los dedos de esa mano, apoyándola en medusa de mano. El antebrazo derecho y codo derecho no van a tocar el suelo. Y el codo izquierdo sí toca el suelo. Observa la sensación de estiramiento y avanza un poco más. Espalda de pez. Inhalando. Lomo de gato. Bajando. Y botando el aire. Inhalando. Espalda de pez. Lomo de gato. Bajando. Vuelvese brazo y alternas brazos de trabajo exactamente igual al otro lado. Respirando, avanzas con el otro lado. Observa la sensación de estiramiento. Avanzas un poco más con esa mano. Espalda de pez. Abriendo. Lomo de gato cerrando. Espalda de pez abriendo. Lomo de gato cerrando. Vuelves a mano. Respiramos. Apoyamos palmas al suelo. Excelente. Vamos a caminar con las manos al costado derecho para formar un lateral en la postura. Lateral de columna. Caminamos con las manos al costado derecho. Y la columna debe formar una C en la postura. Manos separadas al ancho de hombros. Respiramos en el lugar. Vamos a avanzar más con la mano izquierda. Antebrazo derecho pegado al suelo. Respiramos. Espalda de pez inhalando. Lomo de gato cerrando. Espalda de pez inhalando. Lomo de gato cerrando y cambiando el lateral. Vas pasando por el centro y directamente al otro lado. Los brazos están simétricos otra vez hacia el otro lado, hacia el otro lateral. Avanzan más con la mano derecha. Medusa de esa mano. Ese antebrazo no toca el suelo. Y el otro sí reposa en el suelo. Inhalando espalda de pez. Exhalando el lomo de gato. Inhalando espalda de pez. Exhalando el lomo de gato. Vuelves a mano. Te centras en la postura. Manteniendo los brazos hacia adelante y palmas al suelo. Vamos a cambiar la figura de manos. Vamos a armar a Anjali. Anjali. Es decir, juntar las palmas. El borde de la mano. El canto de la mano queda pegado al suelo. Estando tal y como está. Los codos se apoyan al suelo. Puede que necesites volver un poquito con el Anjali. Vas a flectar codos a 90 grados. El Anjali va a quedar detrás de tu cabeza apuntando al cielo. La frente queda pegada al suelo. Anjali. Que queda apuntando hacia el cielo detrás de tu cabeza. Flectando esos codos. Vas a tomar conciencia de la postura. Y vas a intentar observar fijando tu atención en tu cuerpo emocional. Percibiendo la emoción que te genera la postura en este momento. Libera tensión con las exhalaciones. No te resistas en la postura. Intenta relajar el cuerpo. Entregarte a la postura. Vamos respirando y cambiamos. Apoyamos el borde de la mano al suelo. Desarmamos el Anjali. Volvemos un poco con las manos más cerca del cuerpo para comenzar a impulsarnos para subir la columna. Subir el pecho. La cabeza es lo último que sube. Y queda sentado en la postura. Postura de sentado. La columna está erguida. Vamos a armar Trimurtimudra. Para eso vamos a juntar las puntas de los dedos gordos y las puntas de los dedos índices. Formando un triángulo con ambas manos. Las palmas van hacia afuera. Puntas de los pulgares y puntas de los índices. Vamos a llevar los brazos en mástil con Trimurtimudra apuntando al cielo. Y vamos a mirar a través de Trimurtimudra al cielo. Espalda de pez. Respiramos. Cerramos los ojos. Y vamos a intentar contactar con la emoción que nos genera esta postura en este momento. Respira. Desarmamos Trimurtimudra. Los brazos van a ir hacia los costados. La columna se va a alinear hacia los costados en el aire. O brazos en cruz, como le llamamos. Vamos a armar otro mudra, que es Pranamudra. Vamos a cerrar los puños. Y vamos a extender solo los dedos índices y dedos medios. La columna alineada, ya no en espalda de pez ni en lomo de gato. Los hombros bajos y relajados, a pesar de tener los brazos elevados a los costados. Respiración abdominal. Ojos cerrados. Y vas a intentar contactar con la emoción en este momento, en esta postura. Investiga, ¿dónde se percibe la emoción? Lomo de gato, con una exhalación, curva la columna sin desarmar los brazos ni el mudra. Inhalas, espalda de pez, abres. Lomo de gato, exhalas. Espalda de pez, abres. Lomo de gato, exhalas. Espalda de pez, abres. Lomo de gato. Alinea el tronco, brazos al cielo. Entrelaza los dedos de las manos sobre tu cabeza. Y enfrenta solo los índices, mudra del poder. Columna alineada, no en espalda de pez. Respiramos. A pesar de tener los brazos al cielo, hombros relajados. Ojos cerrados. Relaja el rostro. Inhala y exhala abdominalmente. E intenta identificar la emoción que te genera en este momento la postura. Libera mudra, baja los brazos, libera las piernas hacia un costado y hacia adelante. Pachimottanasana la pinza. Respiramos adelante y abajo. Ligera flexión de rodillas para que la postura sea cómoda. Las manos se van a apoyar al suelo, el tronco cae. Y vas a comenzar a apoyar con los dorsos de las manos al suelo. Las palmas se muestran al cielo. Esto es manos en cuchara. Respiras. Y solo dejas caer el tronco. No genera fuerza. Las piernas están extendidas hacia adelante, ambas. Si la postura genera dolor con ambas piernas adelante, una pierna puede deflectarse hacia afuera. Es decir, en abeja, generando media pinza. Si no genera dolor, con ambas hacia adelante. Completamente cayendo con la cabeza, Alejandra. Respiramos. Vamos a intentar contactar con la emoción de este momento en esta postura. Cierra los ojos. Comienza a apoyar palmas al suelo. Vas incorporando vértebra por vértebra. Como si fuera en cámara lenta. Vas subiendo hasta incorporar el cuello y la cabeza. Nos vamos a preparar para entrar en relajación, en Sama. Puedes acercar tus brazadas si lo deseas. Cubrirte con ella, abrigarte y comenzar a descansar hacia atrás, recostándote sobre tu espalda en Shavasana o postura del Dormilor. Hacia abajo los brazos, ligeramente separados del tronco, los dorsos de las manos al suelo. Pies separados al ancho de cadera, las puntas de los pies caen hacia afuera. Inhalando y exhalando. Va relajando los pies, va relajando las piernas, va relajando las manos y los brazos, va relajando el cuello, el rostro, va respirando abdominalmente. Inhalando y exhalando. Inhalando y exhalando profundamente. Y te vas entregando hacia el descanso posterior a tu práctica de hoy. ¡Gracias! 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 a estirarte inducir el bostezo vas a comenzar a permitir que el cuerpo genere el movimiento que requiera en este momento y una vez que ha generado movimiento con cada parte del cuerpo se va recostando sobre el costado derecho similar a la posición fetal con el apoyo de las manos al suelo te vas incorporando hacia postura de sentado ojos cerrados reacomodas ropa y cabello columna erguida inhalas y exhalas vamos a utilizar el mudra del loto en el pecho padma mudra juntamos los talones de las manos como si estuviéramos haciendo un angelí pero despegamos las palmas los dedos de las manos separamos los dedos de las manos flectamos ligeramente los dedos de las manos también quedan solo los talones en contacto como si estuvieras sosteniendo una flor entre tus palmas relajado los dedos de las manos en ligera flexión los codos bajos y relajados los hombros relajados y vamos a intentar contactar con la emoción que genera en este momento esta postura con la emoción podemos mentalizar o recitar el mantra OM. OM 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 OM